Buenos días amigos, aquí seguimos con nuestra serie de videos de unboxing y revisión de figuras de acción. Continuamos con la línea de Sincere Panoramation. Este debió de haber sido nuestro primer video, pero por situaciones de duración, YouTube me lo quitó, entonces lo volvemos a hacer. Así que actuemos como que, qué sorpresa todo este unboxing. Bueno, esta fue la primera figura que conseguí de esta línea, junto con la de Iki. De hecho, ahí se fue mi aguinaldo, gracias. Fui buscando de la serie de Midcloth, igual de Saint Seiya. Y pues estaba viendo ahí cuáles tenían disponibles. En mi caso en particular buscaba al de Pisces, ya fuera en Dorado o en Zapuri, su versión Zapuri. Y pues ver qué otros tenían por ahí. Pues obvio, todos queremos a los Caballeros Dorados. A quien no le gustan, ¿verdad? Sobre todo a su signo, que en mi caso es Pisces. Bueno, aquí volvemos a la narrativa. Tenemos a Saga de Géminis, uno de los más poderosos. Para unos va a ser el más poderoso, para otros pues también pueden, ya saben entre cuáles vamos a elegir. Saga de Géminis y la Cámara del Patriarca, o del Papa. Bueno, aquí tenemos nuestra escena de película, donde viene haciendo el Otra Dimensión, cuando Seiya va a enfrentarse a él y donde lo saca a volar. Igual, tenemos los sellos de Tamashinations y Bandai, así como de la Toei y de los 30 aniversarios de Seiya. Vamos a ver por atrás primero. Ya lo hemos visto anteriormente con los otros videos. Vemos lo que contiene. Esta no contiene tantos como en las anteriores, que traen de que varias, bastantitas manos y también los poderes. Y bueno, aquí tenemos las versiones que podemos tener de Saga. Saga con su callo normal, Saga poseído con el cabello gris, Saga muy poseído. Y gritando, quien sabe qué cosas. Aquí ya lo tenemos, pues prácticamente con su rival en turno, que fue Seiya. Ya sabemos que se enfrentó a todos. Esta es la figura, realmente muy padre. Lo había comentado en el video que no se llegó a hacer la edición. Bueno, que la primera figura de estos que vi fue la de Saori, Athena. Pero como no me supieron explicar qué es lo que contenía, también no se veía muy articulada Saori. Y por el tamaño supuse que no era de las Midcloth. Entonces, prefirí no adquirirla. Aparte de que estaba media cara, muy cara en ese entonces. Bueno, vamos a colocar nuestra fórmula aquí al lado. Y aquí tenemos lo que contiene. Ahí tenemos la silla del patriarca. Nuestro instructivo, que como buenos mexicanos no lo leemos, porque decimos que no entendemos lo que dicen. Y bueno, aquí tenemos lo mismo. Vienen los juegos de manos. Nuestro cabello, ahí está, supongo que ese es el azul. Y otro cabello. Aquí ya lo habíamos explicado. Muy importante, prácticamente cada figura tiene su combinación diferente. Aquí lo vemos que tiene una ranura para el casco o para el copete. Y este es el cabello que va a ir con el casco. Aquí vemos las combinaciones que podemos tener. Ahí dice A, B, C. ¿Qué tal? Ya anda aprendiendo japonés. Y ahí vienen de cómo puede recrearse nuestra escena. Vamos a pasar a quitarle el plástico, que como ya lo hemos mencionado en los otros videos, son también únicos según la figura. Lo ponemos a un lado. Y ahora sí, vemos lo que estábamos describiendo anteriormente. Aquí se movió este rostro. Se batallan de repente. Bueno, vamos a agarrarlo. Vemos que es la cara de Saga enojado y gritando. Este es el único cabello que puede ir con el casco. Y aquí está la silla del patriarca. Vamos a pasar a describir la figura. Aquí tiene los juegos de mano, que fue lo primero que explicamos. Vamos a tomar una manita. Y vamos a pasar a ponerlo a un lado. Ya se nos andaba asomando. Bueno, aquí podemos ver a Saga, mejor detallado. Aquí sí trae pantalón, para que no se asusten. Es negro. Y vamos a darle un pequeño zoom. Ahí está. Le damos la cara. Es el Saga. Trae las pestañas grises. Y, bueno, esta es nuestra figura de Saga. Aquí ya lo habíamos explicado anteriormente. También la tecnología de los juguetes. Trae movibles lo que son las... En este caso lo que es las sombreras, para que no estorben a la hora de hacer los ataques. Aquí está Saga enojado saludando al público. Y, bueno, vamos a pasar a ponerle el casco, para que vean cómo se hace. Ya explicamos los cambios de cabeza. Hay que tener cuidado. Aquí no hay sus zonas para agarrar. Hay que saber buscarle bien dónde van. Y entró. Ya se escucha el clip. Vamos a ponerle el casco antes de presentarlo formalmente, porque se ve medio curioso sin casco. Ahí está. En la cara del casco le dejé la de las cejas azules, para que combinen con el resto del cabello. Como ven, en estas figuras el cabello largo sí estorba poquito. Pero bueno, vamos a pasar a colocarlo en su silla. Ahora, la ventaja que... La ventaja aquí con esta... El que haya hecho de vuelta el video, es que ya pudimos mejorar aquí cómo se ve. Nuestro santuario para que no se vea tan solo. Aquí podemos ver... En el patriarca que usurpó ese patriarca. Como hemos visto anteriormente, podemos pasar estas figuras. Bueno, ahí tiene algo de los pilares de abajo. Los colocamos ahí para darle una mejor vista. Y bueno, aquí podemos hasta posarlo con otras figuras que tenemos, como lo pueden ser... Máscara de la muerte. Y Shura de Capricornio. Posteriormente vamos a poner a Pisces ahí. Como se ven, los dorados. Juntos realmente se ven impresionantes. No hay hasta cual irle, ya que todos se ven muy bien. Aquí vamos a mover esto a un lado. Y vamos a hacer la comparación de esta línea con la línea de los Mid-Clot. Nada más permítanme que quedó muy lejos. En este caso tenemos a... A Yacos de Garuda. Es difícil que mantengan ahí como la mayoría de los Mid-Clot. La mayoría de las piezas son de metal. Entonces es difícil que se mantengan. Y la diferencia de los Mid-Clot de las Panoramation es que son de plástico pintado. Y bueno, ahí podemos ver la diferencia de tamaño. Realmente las dos figuras se ven excelente. Aquí este es de los anteriores. No como los nuevos CX que se les cambian la cara y que han mejorado también mucho la figura. Y aquí tenemos a Saga. Que también pues si los ponemos a comparar. De lejos no se ve mucha diferencia. Lo único que le pediría a estas figuras pequeñas. Es de que las armaduras también se le montara todo. Ya que estos ya vienen con la armadura y prácticamente no se le pueden quitar. Bueno, a menos de que quieras arriesgarte a ver qué pasa con tu figura. Y sobre todo los Objects. Que eso sí sería un muy buen aditamento si pudieran traer los Objects. Ya subimos anteriormente videos donde estaban en sus casas. Vamos a ver si podemos sentar aquí a Shaka, a Saga. Ahí vamos a hacer un movimiento rápido para acomodarlo. Ahí se vería sentado. Este Géminis no viene con lo que es la entrada de su casa. Prácticamente ahí la tenemos. Si no viene con en la cámara del Patriarca. Entonces esperemos que por ahí pues o nos lo puedan conseguir o venga Canon con ella. Muy bien amigos. Eso fue todo por este video. Ya el que sigue va a ser a Lloros y posteriormente a Afrodita. Así que déjenos sus comentarios. Ya se los he mencionado. Después vamos a poner a todos nuestros santos que tenemos para hacer ya revisión en sí de ellos. Y ya echas las partes de sus casas. Porque así como los tenemos pues sí batallamos bastante en poder hacer esto. Otras de aquí a este casco le queda muy flojo a diferencia de otros que prácticamente no se mueven. Con este sí batallamos. Muy bien amigos. Ya saben. Esperamos sus recomendaciones. Sus sugerencias. Y síganos viendo para poder subir videos. Muchas gracias.